Música Remanentes que datan desde el año cero de la era cristiana Al caer Monte Albán, Mitla se convirtió en uno de los centros de poder más importantes para la cultura zapoteca Fuertes amurallados y palacios de gobierno de la cultura prehispánica Se levantan aquí en estos vestigios sagrados que adoraban a la muerte como una deidad de respeto y reverencia Música Tumbas y cuevas que guardan los secretos de la cultura zapoteca se funden en el subsuelo de Mitla Donde hace más de mil años los pobladores ancestrales daban un sentido a la vida Con columnas y muros escondidos del sol, construidos en bóvedas subterráneas Paisajes oscuros que exhiben la dualidad entre la vida y la muerte Entre la oscuridad y la luz, entre el esplendor y la realidad Paisajes oscuros que exhiben la dualidad entre la cultura zapoteca se funden en el subsuelo de la cultura Y hay murales y códices pintados para dejar registro de las aventuras y tragedias del pasado Valor único en la antropología de un sitio lleno de historia que guarda todas las experiencias de una sociedad Entre los muros prehispánicos se levantan también una iglesia que su peso aplastó templos y creencias Mitla Sitio exacto del orgullo nacional Y sin duda, otra joya del baúl de los secretos de nuestra bella Oaxaca ¡Muchas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bien, ese fue el video de Gobernador Gavino Cue. Y ahora vamos a ver una sobre Toltecayo de Guillermo Marín. Nada más para precisar se dice Smiglantecutli y su contraparte Smigtecacíhuatl. Smiglantecíhuatl nada más para precisarlo. Aquí está el video. Toltecápsula. Mitla. Mitla, el recinto de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, el señor y la señora de la muerte. No se vive dos veces en la tierra. Vosotros, oh señores chichimecas, alegrémonos. No son llevadas las flores al mitla, solo en verdad las pedimos en préstamo. Ya en verdad nos vamos. Si es que ya nos vamos, en verdad dejamos las flores y los cantos y en la tierra ya, ya nos vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Aún en verdad vivimos? ¿Aún hay un lugar de alegría donde se dé contento al dador de la vida? Solo aquí en la tierra, las fragantes flores, los cantos sean nuestra riqueza, sean nuestra mortaja. Con eso, alegraos, cantares mexicanos. Para los viejos abuelos toltecas del Sem Anahuac, es decir, para los hombres y mujeres que entregaban su vida al conocimiento y desarrollo del potencial energético y espiritual del ser humano, desde lo que hoy es Canadá hasta Nicaragua a lo largo de miles de años, la muerte era el momento culminante de toda una vida para trascender la realidad limitada del mundo material. En efecto, la toltecayot, que se interpreta como la síntesis de los conocimientos e instituciones de los toltecas, es decir, los portadores de la sabiduría ancestral que guiaron a todos los pueblos y culturas del Sem Anahuac, fueran mayas, nahuas, zapotecos, purépechas, totonacos, mixtecos, huastecos y los más de 250 pueblos que existían en el Anahuac antes de la invasión europea. La toltecayot fue la estructura central de los conocimientos para todas las culturas del Anahuac. Por más diferentes que hayan sido en tiempo y espacio, todas estaban unidas por un hilo conductor filosófico-religioso. De modo que la toltecayot unió a todas las culturas a través de esta raíz filosófica, independientemente de las manifestaciones diferentes en su florida fronda. Cada cultura con su rostro propio, pero unida por una estructura de conocimiento afín a todos los pueblos. Por estas razones, Mitla, en el estado de Oaxaca, ocupó un lugar fundamental en la estructura filosófica-religiosa del Sem Anahuac. Apunta el presbítero José Antonio Gai, en su Historia de Oaxaca, que Mitla era tan importante para los anahuacas como para los católicos la Basílica de San Pedro. En efecto, para nuestros viejos abuelos, la vida era un preámbulo para la vida eterna que se llegaba a ella a través de la muerte. De esta manera, se vivía para morir. Cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos, seguimos viviendo, despertamos. Esto nos hace felices. Cantares mexicanos. La flor y el canto se traducen filosóficamente como belleza y sabiduría. Los viejos abuelos toltecas filosofaban a través de la poesía. De esta manera, el símbolo de la flor es la belleza, y esta se logra a través del equilibrio. Y el equilibrio se establece a partir de la medida. Esta es la razón por la cual el Centro de Estudios Superiores de la Nahuac se llamaba Calmecac, que significa la casa de la medida. Y el canto se refiere a la sabiduría que da la belleza enseñada a través de la poesía. Los cantares son discursos filosóficos a manera de poemas que transmitían la enseñanza de la vida y el conocimiento que era invisible, innombrable e impalpable. Razón por la cual a la divinidad única y suprema se le entregaban las flores y los cantos de sus amorosos hijos. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solamente un poco aquí. La búsqueda de la razón de la vida, generada por una mente consciente y un espíritu atento, llevó a nuestros antepasados a descubrir las inconmensurables posibilidades humanas en el campo de la energía. Ellos diferenciaron dos clases de energía con las que estaba compuesto el mundo. La luminosa, implícita en los átomos que conforman la materia, representada simbólicamente con el agua. Y la nombraron los pueblos nahuas Tlaloc, los mayas Chac, los zapotecos Cossijo. Cada pueblo le daba su nombre, pero se referían al mismo concepto filosófico-religioso. Y la otra energía con la que se compone la dualidad del mundo, la energía espiritual, la cual es generada por el ser humano a partir del despertar de su conciencia a través del desarrollo de su espiritualidad en el mundo material de todos los días. Esta energía la representaron como el soplo divino que le da conciencia a la materia y la simbolizaron a través de Ejecat, Quetzalcóatl, los nahuas, y los mayas como Kukulcán. Tlaloc y Quetzalcóatl, par de opuestos complementarios que a través de la muerte logran trascender la realidad inmediata allá en el Mictlan, el lugar de los descarnados. Razón por la cual Mictla, el recinto del Señor y la Señora de la Muerte, cobran filosófica y religiosamente un lugar relevante en el Sem Anáhuac. Mictla entonces representa la entrada al inicio del viaje misterioso. Así como haces pedazos a las obsidianas preciosas, así como borras las pinturas, así todos marchan allá, al Mictlan, a nuestro lugar común de perdernos, cantares mexicanos. Para los viejos abuelos toltecas existían tres espacios que estaban unidos transversalmente por el tiempo. El primero era el cielo, o la parte superior del mundo, llamado en lengua náhuatl, y el huícatl. El segundo era el tlaltipac, o parte que cubre la superficie de la tierra. El tercero era el Mictlan, referido al mundo que está abajo de la tierra. Sin embargo, el Mictlan también era un lugar donde Quetzalcóatl trajo los huesos de los seres humanos del cuarto sol, y por ello, lugar del principio y fin humano. Por ello la muerte está vinculada totalmente a la vida. En efecto, en la Toltecayot, la vida y la muerte son un par de opuestos complementarios. Para tener una vida plena, se necesita tener conciencia de la muerte, y al mismo tiempo, la muerte es el inicio de la vida plena. De pronto hemos venido a levantarnos del sueño. Solo hemos venido a soñar. ¿No es verdad? ¿No es verdad que hemos venido a vivir a la tierra? Hierba de primavera hemos venido a hacernos. Flores son nuestros cuerpos. Algunos brotan. Luego se marchitan. Cantares mexicanos. En el Anáhuac existían cuatro sitios en donde los seres humanos proseguían su existir después de la muerte. Porque la tierra no era el lugar definitivo y último. Cuatro sitios según se hubiera vivido en la tierra. El primero estaba reservado para los guerreros y las guerreras de la muerte florecida. Para aquellos seres humanos que habrían usado su vida como un campo de batalla florida para vencerse a sí mismos y decantar sus armas floreciendo su corazón. El Ilhuica Tonatiuh era el lugar donde los guerreros acompañaban al sol en su lucha por ascender desde el amanecer hasta el cenit. Donde eran recibidos por las guerreras que lo acompañaban hasta el poniente en donde penetraba al mixtlan para luchar contra las fuerzas de la oscuridad para salir victorioso por el oriente e iniciar de nuevo su camino. El sol era el guerrero ejemplar, que a cada momento cumplía eficientemente con su responsabilidad y su destino. Ejemplo para los seres humanos para usar su vida como un campo de batalla para florecer el corazón y trascender. Ejemplo para los seres humanos para usar su vida como un campo de batalla florida.